Aquí, aquí mismo en Hermosillo, un grupo de concesionarios del transporte urbano volvió a manifestarse frente a Palacio de Gobierno para pedir a las autoridades les incrementen a 18 mil pesos el apoyo mensual que reciben del Estado. Concesionarios de transporte urbano insisten en que se actualice el apoyo mensual que se les entrega, por lo que nuevamente acudieron a manifestarse a las afueras del Palacio de Gobierno. Al momento, comenta, ya recibieron la administración de 15 mil pesos correspondientes al mes de marzo, pero están requiriéndose aumente de 3 mil pesos mensuales más. No ha habido una propuesta firme al incremento, perdón, simplemente son puras palabras las que nos están dando, entonces por eso de nuevo estamos otra vez aquí manifestándonos. Para abril y para mayo, incrementen lo que aumentó el salario mínimo, que es 20%, o sea, nos están dando 15 mil pesos mensuales, es incrementar 3 mil pesos a 18 mil pesos mensuales. Les preocupa qué pasará una vez que concluya el mes de mayo, fecha en que termine el acuerdo para la entrega del apoyo, sin embargo, dijo, se tendría que dar hasta la resolución del juicio. Con imágenes de Carlos Arguella, Noticias Telemax, Marta Gramón.